Bueno amorcito, quiero mandarte un beso, un beso super grande, tu sabes que te amo mucho y mientras tu me lo permitas siempre estaré de tu mano apoyándote en todo, te amo 20 segundos exacto, es un reloj Es un hombre de pocas palabras pero conciso, hoy cumple 3 meses con Melisa Paredes Antonio Aranda, verdad, mentira o chimichimi que el mejor regalo que te dio Melisa Paredes, tu novia, es tu perrito Kaz Lo respondes en 3, 2, 1, ahora ¿El mejor regalo que le di yo o que me dio él? ¿Qué ella te dio? ¿Fue tu perrito Kaz? Pero el perrito es un regalo mío Ah, perdón, no, 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 no Entonces, pero igual es super especial Es verdad, es especial Ok, entonces, ¿cuál fue el mejor regalo que ella te ha dado a ti? El mejor regalo que ella me dio ¿Qué ella te ha dado a ti? El ser mi novia ¿Es qué? Ser su novia Ser su novia Ay, cuéntame, eso me gusta ¿Qué tiempo tienen? Hoy cumplimos 3 meses ¿Hoy cumple 3 meses? ¿Me dejamos dar un beso? ¿Cómo? Por favor, despáchate, dile lo que quieres a Felisa Perdón, un momento ¿Pero por qué? Señores, Tula, escúchame, por favor, Tula Tenemos que calmarnos Yo entiendo el sentimiento y el amor Tenemos que ir ordenando Pero él quiere decirle algo a su novia Le va a decir, por eso, pero déjame ambientar todo Tengo que trabajar Este archivo tiene que quedar Para cuando editemos, tengamos la imagen limpia Señor director, solo con nuestro invitado 20 segundos La luz La luz La luz Anthony La cámara, por favor, levante ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Ahí está, la 3 3, 2, 1, ahora Bueno, amorcito Quiero mandarte un beso Un beso súper grande Tú sabes que te amo mucho Y mientras tú me lo permitas Siempre estaré de tu mano apoyándote en todo Te amo 20 segundos, exacto Exacto Es un reloj Él es un hombre de pocas palabras Pero conciso Hoy cumple 3 meses con Melisa Paredes Y dime Yo sé que ustedes andan pasando Mira, siempre están en la tormenta Que si se comenta que cómo empezaron Como si no ¿Qué le tendrían que decir a la crítica? Porque es inevitable Siempre hay crítica, ¿verdad? No, sí Es normal que haya crítica, ¿no? Como lo dije en mi presentación La gente puede decidir qué decir O a quién darle like o a quién no, ¿no? Pero sí hay que tener un poquito de cuidado En cómo se maltrata o se hiere a una persona ¿No? En este caso una mujer A mí, la verdad Bueno, yo soy hombre Lo que se diga de mí Como dije Yo lo tomo de quien viene Pero hay otras personas que son un poco más sensibles Entonces Sí me gustaría O estaría mejor Si la gente Se demora dos segundos un poquito Antes de decir algo Que quizá Bueno Que no lo saben Que es una mentira Muy bien Una crítica, lo que sea Hay que pensarlo un poco Palabra de Anthony Lo acaban de escuchar Igual Vamos a seguir en el verdad Mentira Son sus palabras Él expresa lo que siente Y aquí lo escuchamos Vamos Vamos Gracias por ver el video.